La CONADE quiere evitar que los atletas participen en el programa de Hexatlón, con el fin de evitar lesiones. Foto tomada de web. La segunda temporada del programa de TV Azteca, Hexatlón México, está teniendo serios problemas, ya que la CONADE prohibió que la participación de atletas en el reality. ¿Qué es el reality? Limón les ofreció apoyo dentro y fuera de la competencia, ya que tenía los contratos firmados por esto atletas y afectaría la realización del programa, pero los deportistas no aceptaron. Por lo que la producción de Hexatlón México, ha buscado la participación de luchadores y futbolistas que no tienen nada que ver con la CONADE.NL.